Tiene su historia, su lugar donde militó, donde transcurrió su vida. La mía transitó básicamente en el movimiento sindical. Y siento mucho orgullo de haber sido parte y de ser parte, desde el punto de vista nacional, del movimiento agropecuario. Y en ese movimiento agropecuario te enseñan desde el primer día que la solidaridad con los pueblos del mundo no pasa de nada. Que es diaria, que es contundente, que no es avergonzante, que requiere valentía pero que también requiere ideas. Pero sobre todo que no es un amor, es una forma de vivir la vida. Desde que me conozco, ese movimiento agropecuario ha sido solidario con el pueblo cubano. Desde que me conozco, ese movimiento agropecuario nos ha enseñado a ser solidarios para el pueblo cubano. Naturalmente, que hoy estoy en otro lugar, reconozco muy bien la independencia del movimiento sindical. Mis compañeros del movimiento sindical se quejan de lo poco que los he ido a visitar. Y tienen un poco de acaso. Pero es que me toca a otro lugar. Pero hay cosas que no se olvidan. Y dentro de las que no se olvidan, es que la libertad, la solidaridad y la lucha no se negocian. Son parte de los pueblos, son parte de los ideales colectivos. El asalto al cuartel Moncada es un punto de inflexión en la historia reciente de Cuba. Fue declarado día de la rebeldía nacional. Porque da comienzo a un proceso que iluminó con su ejemplo las esperanzas de soberanía e independencia de todos los pueblos hermanos. No fue tan solo, como lo marcaba la senadora Lazo, un tema que influyó en Cuba. Influyó en toda América Latina y en cada uno de nosotros. Dijo Gabriel García Márquez, en América Latina hay un país que no es de tierra sino de agua. Que es el Caribe. ¿Y sabes cuál es el problema del Caribe? Que todo el mundo se vino a hacer aquí lo que no podía hacer en sus países. Y esa vaina, que no fue mamadera de gallo, trajo consecuencias. Cuba es una isla, pero además es una isla bloqueada por un vecino que además de ser la mayor potencia militar, es una de las principales potencias tecnológicas del mundo. Se estima que el costo acumulado durante 60 años de bloqueo le han significado a Cuba pérdidas estimadas en decenas de miles de millones de dólares. En la actualidad, cada día de bloqueo le cuesta a Cuba 15 millones. Quienes más sufren el bloqueo son los cubanos y las cubanas, los trabajadores y trabajadoras de Cuba. Como Frente Amplio exigimos el cese de esta medida ilegal, injusta e inmoral que se le ha impuesto al pueblo cubano hace 60 años. También exigimos dejar sin efecto otra medida unilateral, injusta e inmoral que ha adoptado Estados Unidos. La reinclusión en Cuba en la lista de países que no colaboran completamente en la lucha contra el terrorismo. Las sanciones e inhibiciones derivadas de integrar esta espuria lista impactan negativamente y agravan más aún la frágil economía cubana. Y vuelvo a decir que es una medida unilateral, injusta e inmoral. La relación entre Uruguay y Cuba tiene raíces profundas. Antes de que se establecieran relaciones diplomáticas entre ambos países, en septiembre de 1902, el precursor de la independencia cubana, José Martín, entonces exiliado de Estados Unidos, fue designado por el gobierno uruguayo, cónsul de nuestro país en Nueva York. Y en esa condición representó a Uruguay en la conferencia monetaria internacional celebrada durante varios meses del año 1891 en Washington. La relación Uruguay y Cuba ha superado la prueba del tiempo, que incluye dos periodos de interrupción de relaciones diplomáticas. Uno, casualmente, el de la violencia política en Uruguay, entre 1964 y 1985, y el otro entre 2002 y 2005. Y abarcan diversos planos. No todos han avanzado de la misma manera, y varios de ellos, lamentablemente, hoy están desacelerados, detenidos o en retroceso. Pero hay algo que se mantiene. La amistad entre ambos pueblos y la solidaridad de los rentamplistas uruguayos y de las organizaciones del pueblo uruguayo con el pueblo cubano y sus luchas por la liberación. De la cual el asalto del cuartel Moncada fue, por sobre su resultado inmediato, un hito de valentía y dignidad. Amistad y solidaridad que han tenido expresiones concretas y resultados tangibles. A los que nos tocó ir, en mi caso tuve el honor de representar al Movimiento Sindical en el 1 de mayo de 2012, sabemos lo que significó o lo que significa para el Uruguay que casi un millón de jóvenes uruguayos cursaran estudios universitarios en Cuba, mayoritariamente en la Escuela Latinoamericana de Medicina, pero también en Educación Física y Formación Artística. Es más, mi médica actual se formó en Cuba. Y para todos nosotros, muchos de los hijos de los trabajadores se formaron en Cuba y tuvieron esa oportunidad. Centenares de estudiantes y profesionales universitarios cubanos han realizado estudios de posgrado mediante convenios con la UDELAR, mayoritariamente en áreas de ciencias económicas y producción agropecuaria. Decía la querida embajadora que cien mil uruguayos y uruguayas fueron operados y siguen siendo operados, pero en aquel momento parecía un milagro que finalmente lo fue que los uruguayos, que eran veteranos y pobres, pudieran volver a ver porque iban a ser operados de cataratas en el hospital de Ojo José Martí. Un enorme honor, un enorme orgullo para la Secretaría de Uruguay. Me consta, me consta porque tuve el honor de participar en la comisión de apoyo de ese hospital junto con otros compañeros del movimiento sindical lo que significa para un abuelo o una abuela volver a ver a sus nietos o conocerlos. Me consta lo que significa para esa cantidad enorme de uruguayos y uruguayas haber tenido la posibilidad de volver a ver. Brigadas uruguayas para paliar destrozos de infraestructura provocados por fenómenos climáticos en Cuba fueron encabezados por el ZUNCA, el PICENETE, SUTEL, AUTE, la FEB y cuánto orgullo sentimos de eso. Cuando las cosas estaban mal, los trabajadores uruguayos, las trabajadoras uruguayas en brigadas solidarias allí estuvieron. Programas de capacitación cooperativa en Cuba a cargo del Centro Cooperativista del Uruguay. Centenares de uruguayos fueron recibidos en Cuba en tiempos de autoritarismo de nuestro país. Centenares de exiliados uruguayos perseguidos por la dictadura uruguaya vivieron la mayor parte de su exilio en Cuba y esto se agradece de por vida. Miles de cubanos residen en Uruguay hoy. Ninguno de nosotros piensa que son gusanos. Son una comunidad. laboriosa de trabajadores y trabajadoras. Aunque nos preocupa y ocupa el futuro de Cuba no es materia de opinión de todos los pueblos del mundo. Existe en nuestro país y en nuestra fuerza política múltiples miradas sobre la isla y su futuro. Ni nos corresponde ni pretendemos dar lecciones al pueblo cubano. No somos jueces ni tutores de su proceso. Lo que exigimos para Cuba y para todos los pueblos del mundo es al respeto y restrito a su autodeterminación. tantas veces hackeada por el ingeniero. Con mucha modestia hemos tratado siempre de aprender y analizar lo mejor de su experiencia y por eso tomamos notas de las palabras de Raúl Castro en su breve pero emotivo discurso en el funeral de Estado de Fidel. Fidel demostró que sí se pudo, sí se puede y se podrá superar cualquier obstáculo, amenaza o turbulencia en nuestro firme empeño de construir el socialismo en Cuba o lo que es lo mismo garantizar la independencia y la soberanía de la patria. También es parte de ese acerro histórico la magnífica reflexión de Fidel Castro sobre el concepto de revolución. Revolución es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plenas es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio es modestia desinterés altruismo solidaridad y heroísmo es luchar con audacia inteligencia y realismo es no mentir jamás ni violar principios éticos es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas queridas compañeras queridos compañeros somos conscientes del momento difícil que le toca vivir a Cuba y de las presiones externas que sufre somos claros y contundentes en rechazar el bloqueo inhumano que Estados Unidos le hace hace más de 60 años y somos conscientes participantes del comité de solidaridad con el pueblo cubano y lo seguiremos siendo no es una moda es una forma de ver la vida es una forma de ver la libertad es una forma de pensar otros procesos pero respetarlos cada tanto nos quieren hacer pensar adentro de una caja cada tanto no nos quieren dejar expresar pero el Frente Amplio las organizaciones sociales que componen la solidaridad con el pueblo cubano permanecen y permanecerán son conscientes del papel que les toca jugar son conscientes de las presiones que todo el tiempo se está ejerciendo con preguntas incómodas pero sobre todo somos conscientes que la amistad entre el pueblo cubano y el pueblo uruguayo es indestructible viva el pueblo cubano viva la solidaridad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad